Ritmo, musicalidad y la preferencia de todos los públicos acompañaron siempre a Benny Moore. Su arte y especial forma de componer le permitió conquistar desde sus primeras presentaciones no solo a los cubanos, sino a extranjeros que ya se identificaban con sus melodías. El hecho de ser guajiro, de ser dueño de una voz que embriagaba, que endulzaba, ser capaz de transmitir en su baile, en su manera de desplazarse en el escenario, una cubanía total y defender los intereses musicales de la música cubana. Símbolo para la cultura cubana y para los exponentes de los géneros musicales que tienen hoy su inspiración en la impronta de este grande que continúa entre la preferencia de nuestros abuelos, padres y las nuevas generaciones. Realmente cuando hablamos del Benny hablamos de una figura emblemática no solo de su pueblo natal, no solo de la provincia de Cienfuegos, sino de Cuba y del mundo porque realmente es un músico excepcional donde todos sabemos que sin escuela fue algo, fue una explosión, fue algo así como que su música es una maravilla por siempre y perdura por incluso las generaciones más jóvenes oyen sus canciones, las tararean, las bailan, se ha mantenido vivo su legado. El Benny es una institución cubana, decir el Benny es decir música. Para hablar del Benny Moreira hay que dar muchas cosas, una cosa es un gran músico a nivel internacional, muy querido por Cuba, por el pueblo de Cuba completo y por supuestamente su rincón querido Laja, el pueblo de Cienfuegos a quien le dedicó parte de su música, a muchos lugares también para nosotros es un ídolo de la música cubana. En Fueguero arrastra la tradición esa del Benny, de su música, de su actitud, de su carisma y sí, sí se habla mucho del Benny. A diario el cubano va y hace su música, esa es una, a diario el cubano y sobre todo los 24 y los 19, el pueblo de Laja va en peregrinación hacia su tumba y ahí le rinde póstumo homenaje. Creo que va en el cubano que defiende sus raíces, también está la esencia de Benny. 104 años cumpliría este artista que no le alcanzó la vida para componer muchos otros temas que sin duda serían tan recordados como los que ya conocemos y tan agradecidos como al hombre que les dio vida y que Cuba y sus Cienfuegos queridos hoy y siempre recordarán. Yusniel González Hernández no disuelve.